Las incertidumbres y los errores son inevitables en todos los órdenes de la vida. No son en ciencias, en ingeniería y también en educación. En este módulo aprenderemos a trabajar con ellas. Analizaremos dos estrategias diferentes de razonamiento aproximado. La inferencia bayesiana, basada en probabilidades, y el razonamiento borroso, basado en lógica borrosa o difusa. Empecemos con la inferencia bayesiana. Para ello es imprescindible definir el concepto de probabilidad. La probabilidad del suceso A mide la frecuencia relativa con la que ocurre dicho suceso. Así, por ejemplo, si se lanza al aire un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 3? Pues la probabilidad de obtener un 3 es el cociente entre un solo caso favorable, que es el 3 partido por los 6 casos posibles, es decir, un sexto, que es igual a 0,17, es decir, un 17%. Otro ejemplo, vamos a calcular ahora la probabilidad de que al tirar un dado se obtenga un número par, y este es el cociente de 3 casos favorables, los 3 casos pares, partido por los 6 casos posibles, es decir, un medio igual a 0,5, es decir, el 50%. Las probabilidades de la probabilidad son, primera, que la suma de todos los sucesos posibles es igual a 1, segunda, que la probabilidad de no ocurrencia de un suceso es igual a 1 menos la probabilidad de ocurrencia de dicho suceso, tercera, que la probabilidad de la unión de dos sucesos cualesquiera A y B es la suma de las probabilidades de A y de B menos la probabilidad de la intersección de A con B, cuarta, si dos sucesos A y B son incompatibles, entonces la probabilidad de la unión es simplemente la suma de las probabilidades de A y B, la quinta son las probabilidades condicionales, es decir, la probabilidad de ocurrencia de un suceso B condicionado por la ocurrencia de un suceso A, y se denota como P de barra, o de B barra oblicua A, es igual al cociente entre la probabilidad de la intersección de A y B y la probabilidad de A, donde P de intersección de A con B es la probabilidad de ocurrencia simultánea de A y B. Y finalmente, la propiedad sexta dice que si A y B son sucesos independientes, entonces la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades de A con B. Vamos a ver un ejemplo de esta parte para determinar el valor de la probabilidad de obtener un 2 sabiendo que ha salido un número par al lanzar al aire un dado. El suceso A, en este caso, será salir un número par, y el suceso B, salir la cara 2. Entonces, la intersección de A con B es únicamente la cara 2, por lo que la probabilidad de intersección es un sexto. Mientras que la probabilidad de A, que era sacar una cara par, es 3 partido por 6, es decir, un medio. Entonces, la probabilidad condicional de B condicionado a A es el cociente de la intersección de A con B, un sexto, entre la probabilidad de A, que es un medio. Es igual a dos sextos, igual a un tercio, igual a 0,33, igual al 33%. El trema de Bayes relaciona la probabilidad de A condicionado a B con la probabilidad de B condicionado a A. Veamos un ejemplo. Siguiendo a Wikipedia, si sabemos que la probabilidad de tener un dolor de cabeza está condicionado a que se tiene gripe, entonces se podría saber, si se tiene algún dato más, la probabilidad de tener gripe condicionado a que se tenga dolor de cabeza. De forma precisa, sean A su 1, A su 2, A su n, un conjunto completo de sucesos incompatibles entre sí. Sea B el suceso del que se conocen las probabilidades condicionales de B condicionado a A su i para todo i. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de A su i condicionado al suceso B se calcula mediante el teorema de Bayes con la expresión que les aparece a ustedes. Veamos un ejemplo de aplicación del teorema de Bayes. Tres barcas de computadores M1, M2 y M3 producen respectivamente el 45, el 30 y el 25% del total de la producción. Los porcentajes de producción defectuosa de estos computadores son del 3, el 4 y el 5% respectivamente. El apartado A dice, seleccionando una muestra al azar, calcular la probabilidad de que ésta sea defectuosa. El apartado B pide, tomando al azar una muestra que resulta ser defectuosa, calcular la probabilidad de haber sido producida por el computador M1, M2 o M3. Y finalmente el apartado C que dice, ¿qué computador tiene la mayor probabilidad de haber producido la muestra defectuosa? La probabilidad de que al seleccionar una muestra, ésta sea defectuosa, viene dado por la contribución a la misma de las tres marcas, la MSU1, la MSU2 y la MSU3. En el apartado B se selecciona una muestra defectuosa y hay que calcular la probabilidad de que sea de cada marca. Aplicando Bayes a cada marca, se obtienen respectivamente los porcentajes del 3,7% para MSU1, de 3,33% para MSU2 y de 4,16% para MSU3. En cuanto al apartado C, el cual es la marca que tiene mayor probabilidad de haber producido el computador defectuoso, el apartado anterior no lo daba, que era el computador M3. En cuanto a las aplicaciones del teorema de Bayes, diremos que la estadística bayesiana es útil cuando realizamos estimaciones basadas en conocimiento subjetivo a priori y podamos revisar esas estimaciones en función de una evidencia empírica. Podemos encontrar aplicaciones de este teorema en diagnóstico médico, en aplicaciones donde una gran cantidad de datos o sensores pueden ser combinados, como es robótica, y también en educación, que será objeto de estudio en la próxima píldora multimedia. ¡Gracias!